Hay que aprender, así que todo ya está ganado ¿Con qué empiezo, güey? Acá, 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 acá se empieza, acá se empieza Dejá, dejá, pegan de bobo, pegan de bobo DE BOBO Ya se me ha ido, no era mi lane Ya, 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 ya Más ganas, estoy lejos todavía, estoy llegando a la primera torre Dale, que no se lleve la asistencia Corre, eco, corre lo más que puede Va a empezar en el azul ¡Las hireritas! Easy kill, easy kill Acá, vamos a robar la mierda Vamos a robar, eh? Si, si Si no, no, si no Ya quedamos, ya quedamos Vamos a ir a buscar la ADC Acá no, acá no, acá no, acá no, acá no Madre mía, ahí no me llame a mi lane Andate no me llame a vos A vos, nadie te invitó No, yo hice todo para la kila Y DJ entró a robar Yo ni mi gancho no quería tirar porque tenía miedo Que iba a fallar Le iba a empujar a la ADC con tu gancho Mini, 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 mini Mini, 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 mini Mini, mini, mini Mini, mini Andate no me llame a vos, ni nosotras a carlos de vos Carrito, vamos a ganar Ya, Zedlo ya está En serio? Vení, vení para acá, Giy, Giy Vení a mohanquear Tú, está ganado Vamos Easy kill Ehhh Hola Hola ¿Dónde lo que te pas? PAS Ah, papá Papá Le dejare la kila a la de carrima Tengo el carrito No le esquizo en el básico, en mi defensa Arec Hay coja de caer Se coger Acá Está entre Se te iba amigo, lo siento No, yo no Ya cuando me defiede, yo solo Yo tenía menos longue Ya defideearás solo Era切 Con una putita El fideo El video Yaa porrre seraa Jajajajajajaja Es causo mucha gracia pero no Ahora vale por esa No tiene flash ¡Está Minion! ¡Mira eso! Minion Espera, corre Eh, aquí se le huele la calidad Ah, el Z Estás igual a niña Jómate, jómate Core, todas las posiciones ya tomé así, riéndome Amigo, tranquilo Suenamos, aún no le vamos a quedar a nadie Cuidado, señor amigo Ah, ahí tenemos todos los sumones Ok Espera, 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 vamos un poquito más Espera, ¿no? BABY BABY De asco, corre Me fallaste, BABY No Gastó Flash el El Vergan ¿Tú tenías blue, verdad? No tenías rojo Eso sí te lo confirmo, güey Ah, no Puedes hacer esta Anima, tómame a mí Me compro esta y... Ehhh La hora de hecho, Nori ha llegado Ah, no, si no Permanezco Concentrado Permanezco Concentrado No Pero ni mi pasión, no me sacaron El desfánico me da matón de bo Y guardiana No, te da un guard estúpido Comprana Me he compro, que era el guard de primelité Y este año ya 900 euros No, no seo No, no seo No summoner en voz, Guille Ok Jego, tengo ultim, güey Digo 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 Niga Niga Oh shit, ese TP es muy malo güey ¿Qué lejos de la calidad? Sori, seo, seo Seo, seo Seo ¿Como sos tan bueno el senpai? Aprendí de vos Vos me enseñaste todo lo que yo sé Guille A vos lo que te quiero enseñar Agarralo pues No, ok Tienes el 3 ese Juanío Tienes más ángulo de lo que crees realmente Tienes más ángulo Jodido suyo a 6 El pd No ignite Quiero al ganar Todo lo que tengas Todo lo que tengas No hay ni un tanque en esta partida Puedo hacerme letalidad Si No hay ni un tanque Si No hay ni un tanque Si Tienes que hacer Tienes que hacer Tienes que hacer Todo el saque Dos Para que acabas Eso sea Es malta Si Y ya se la cayó Ya se la cayó Bueno, me voy a hacer el blu en 2 Me fui ¿Creeble vale? Eh, no, llevaba Al cel lo que se le puede cargar no lo puedo sube nivel 6 agarra con este esta misma o no nivel 6, ahora le caigo tiene war aca? creo que si, entra el por atras aca espera que puse un poco, monto de él ahora siii que digas ese sombrero ah ya, gracias a eso a todo flash hay hielo la bolsa de guillo tiré mi ulti muy rapido, lo siento no te metas, no te metas soy warby, pero no tengo ulti si tenia ulti me tiraba con el animal aaaaaaah es el pecho es el pecho y es el pecho no no es el pecho si no 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 si si no 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 hay tengo cosas que en la red no hay todo como cuidado se juanita el bot se juanita en medio violita y pido vas aca jajajajajajajaj estupido Yo juro que las flashean a la gana de ese por el montrano es un machi A7 Gracias Igual te maté Aquí está Está... Está en Thunder Rover ¡PAPA! ¿Qué va a llegar a la puta madre? La machi A7 va a meter ¡Aaah! Se bajó a torres y no me he tirado Como, subíte nomás al carrito y dejáte carrear Mmm... ¿Será? No te flash Está bien, inútil, inútil ¡Qué deal! ¡Puta sea! ¡Inútil! Déjame en la que está haciendo las cosas normalitamente Así sabe Tiene más flash, amigo Que hace rato no hizo un carajo ¡Ey! ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Quién es el favor? ¡Sí! Estoy yendo, estoy yendo ¡Wow! ¡Mira esa velocidad que sale de mi culo! ¡Increíble! ¡Jajajajaja ¡No, también! Está en base ¡Ban hito! ¿Quieres hacer rato? Tengo nato mano ¡Chau! Tengo hule, dale, no tengo ulti Tengo hule, hule Tengo hule Si, soy un barro Que p***o, es mi blanco mejor del mundo ¿Por qué el chaval te lo llevo? Ya, te te vaqueando Acá, te vao Voy a medio Creo que tiene hule Quita, hace tiempo, corre Mare hule acá Tiene hule No, yo me voy a ese c***o Ahora si queres flu Red mid si Vimim homosexual como la de T. Amigo, esperas no? Acá, mirá, oleada de minion Y no estoy lleno de voz Aaaaah, me la gustó, dale, 8 últimos WOOOOO Estaba todo en set, eh Te gusto, eh WTF Te gusto y lo sabes No sabes ni que puta hiciste El set tiene que estar ahí No, no, vi que tiró la sombra y me tiré con la ult No me van a venir a ayudar No Ahora ya no, que ese fue el set Pero me tenía preocupado de esa mierda No, 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 no No, no, no Espejó Yo no 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 tienes flash, no tienes summoner Está bajando el chugas, fusilante ¿Medio o bot? Medio Estupido, estupido, estupido ¿Por qué se mueve? Induide, ¿verdad? Es un poco muy muerto Sí, pero también un poco No muerto No muerto No muerto Bueno, matale Y yo voy a perder el minero de arriba Ay, no 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 No toma, no me quedo ahí no, está saliendo el romp casi intento poner un ward así que eso ese ward y... a mi biomedic no, aquí yo leo recién maíz soledad lo llevaba por ahí ahora no, no, no no en mire o en Bob eee, bot se grande bot dragón bot dragón se grande voy a hacer una de las zonas ahora ya se ve ya para el JV en carport porque está bajando a medio está bajando a medio casi no, no vení, vení, giche si, está yendo ahí está yo entro por línea y no, yo también a bot ahora sí, Juan, y acá Chobot puede ir donde acá No puede llegar Tirate a tu heraldo Tirate a tu heraldo No, no, tira En la siguiente Sigan, sigan, en la siguiente tirate a tu heraldo El seno está en medio Ahora tiene que escalar ¿Heralda? Sí, tira Tira No, no, no No, no, no No, no, no Puto, puto Tranquilo Guardame Tupio, tupio, tupio ¿Todo en medio? ¿Dragon? ¿Dragon? ¿Rojo o dragón? Ok, quiero ¿Quieres vos? Sí ¿Por qué no me vas a dejar? No, soy tu favorite No, soy tu favorite Soy mi Doriana favorito Eso no responde a mi pregunta Soy mi AP Carry favorito Porque soy el PUNGA Tenía ambición de nosotros ¿Eko? Sí, pero si Juanito va con Eko ¿Me doy la vuelta con Eko? No Me quedo con Eko Me da un cazazo como... Si vino que Warby ha sido malo Buen Ya, me gustó llevar a ese tipo ahí en top ¿Por qué? ¿Rotamos medio? ¿Cambiamos a línea? ¿Tiene ahí bueno? Quiero rotar No se va a stampar todavía ¿Puedo ir por ahí salde? ¿Y mi super dónde está? Yo estoy ¿Qué? Yo estoy que voy a grabar la ale ¿Qué? Yo no leí de nada ¿Dónde? No, 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 no Me voy, me voy, está listo Sí Sí, para que pasa a fallar nomás, no para infligar todo el daño y matarle a todo y todo ¿Verdad? 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 ¿No? No, yo... ¿Verdad? No, no. ¿Verdad? 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 Tengo en uno, dos, ya tengo último torchón. Tengo un ancho también. ¡Noooo! ¡Yo quiero más Piel 7! ¿Pero qué está haciendo Econ en la foto? Hay que perseguir la killpie Hay que perseguir la killpie ¡Ay, por culpate! Desde por tu culpate